Arriba. La parte de arriba. Va a ser posible. Chico... Ya no me da, tío. Bueno, yo tampoco he ido tarde para colocar mis torretas, así que... Me meto en el rincón, a lo manco. Sí, pero los rincón no son tan efectivas como podrían serlo. Sí, pero no se lo esperen. Estoy buscando para cubrir bien las zonas, pero... Hace mucho que no juego, tío. Antes tenía una zona buenísima para poner... He puesto a todos escudo, ¿no? Sí. Cuidado que puede entrar por dentro. Solamente es lo que vayan a hacer en cualquier momento. Parece que aún no he perdido el toque. Lo he perdido, lo he perdido. ¡Lo he perdido, lo he perdido! ¿Me estoy conteniendo a esos dos pedaos ahí dentro? Ok. Vamos. Voy a poner un teleport, eh. Un momento. Le he puesto a Reinhardt. Ponemos aquí el teleport. Parece que sigo sin perder el toque. Bien, 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 bien todos por aquí, ¿eh? Voy. ¡No, me he agilado! ¿Sabes lo bueno? Que mis bolas atraviesan todo. Sí, me decude, sí. Y están rotísimas por el año que meten. Vale, el muro de Yelo ya no lo atraviesan, ya es demasiado. Has usado mi teleport, ¿no? Bien, un teleport. Bien, es nuevo. ¡Fuego a discrecio! ¡Dios, Dios! ¿Qué está pasando aquí? Bien, toma. ¡Mierda, martillo, guau! O sea, no he usado en todo el rato el rayo normal. Estoy usando todo el rato la asferita. Es que le hace counter, en verdad, a Reinhardt, eso. ¡Reinhardt! No estoy sin una mierda, guau. Bueno, pero estoy acostumbrado que nada. Pero me da igual. No, no he metido, me he perdido justo. Salgo y me encuentro esto. Y pasa esto. Están comiendo todos mis esferas. Es increíble. Esa ulti de Reinhardt, ¿de quién ha sido? De nuestro Reinhardt o de su Reinhardt? No sé, yo estoy aquí atrás. Atrás. Sin hacer nada. ¡Arigato! Cuidado, cuidado, Mei detrás. Ya está, ya está, muerta. Eh. Solo ante el peligro detrás. Adiós. El tío decía, vengo por la espalda y los mato a todos. ¡Mierda! Un asimetro con su rayo. Nada, en verdad lo ha hecho bien. Lo tenía todo planadísimo. No podía hacer otra cosa, evidentemente. Vuelve a dar la vuelta, eh. Me lo voy a jugar. Me lo ha jugado, me lo ha jugado. Madre mía, se te he liado. No sé cómo he salvado de esa, pero ha sido muy triste. Madre mía por la espalda, eh. Tracer, Tracer, Tracer. Hostia, Tracer y Magritte. Sí, sí. Al Magritte le estoy bien atentado. Pobrecito, es bastante... Un poco óptimo, eh. Mierda, la justicia que llueve. Donde? Siempre estás de verdad. No! Todos los héroes viven para siempre. Están mordiendo a la vida. Gracias por ver el video Bueno, ya me he hecho la pinta Hola ¿Cuánto voy? 13, madre mía Y plata en asesinatos Y plata en daño Puntuación Cero Ah, cero Vamos Vamos a ganar esto Preparados para atacar ¡Ahí está la Loli! ¡Ya está ahí! ¡Por fin! Waka waka Increíble Aldo por África No sé qué ponerme en esta, eh Depende de cómo se lo pongan ellos Bueno, ¿tenemos una Ana o esto? Bueno, voy a dejarme viva Que puede venir bien para limpiar la zona con la ulti Hombre Si hay que pillarme Poco daño de equipo, o sea, ponte algo que meta Ahí a fuego Por ejemplo, yo qué sé Una Fara Que necesitas mucha skill Ya Tu padre Tu madre, tu madre, ha dicho tu madre Tu madre estaría orgullosa de ti Sí, la Ana Mari Ha dicho tu padre estaría orgullosa de ti La Mari es un hombre, en verdad ¿Lo sabías? Sí Que vaya ahí, no sé ¿Esto está en modo fácil? El ataque comenzará en 30 segundos Besos Besos Diva ¿Qué tal? Bueno, así, entonces tenemos una Fara Un 66 El healer, el tanque Y, joder, tenemos dos healers Bueno, Ana puede hacer también bastante daño Si lo hace bien Pero bueno, es que es un poco complicado usarla Bien, bien Ah, bueno, como A ver qué tal vas a... Sí, a ver qué tal va la cosa Sí, a ver qué tal va la cosa Tres Tres Uno ¿Dónde están? LOL No hay nadie Están ahí ya... Te entiendo Acamperados, chaval, seguro Sí Míralos, ya se han encontrado Mira, mira Mira, mira ¡Ya he matado uno! ¡Ya he matado uno! ¡Mierda! Ah, le reviento desde este lado Mir, le ha roto la... El mega Mira, la mierda le he quedado a mi Hola Diva Besos Diva Bueno, estar casi reventado también el Top Jorn No, no, no Monta en el mecha rápido Lámonos de aquí Adiós Mira, mira, visor táctico activado Necesito heal Gracias, Max ¿Viste Reinhard? Ahí estamos, ahí estamos Mezco Otra A la streets Nooo No ha matado a nadie La ulti en serio Y justo me ha pillado también el fruto Reinhard Joder, la Widomein que... Que rabia, tío, el Reinhard más. Eso de que el escudo de Reinhard pueda pararte la ulti de diva es una mierda, eh. Oh, la Widomein. Bueno, ha muerto. Bueno, ¿quién falta para matar? Vale, Jaime. Creo que hemos ganado. Victory. Me he hecho un perfecto, pero he muerto por... Por lanzar la ulti de diva. Pero bueno, no pasa nada. Te vas arrasando, eh, Blanc. Gracias a mi, claro. En verdad no estoy haciendo nada de esta partida. Vamos a ver qué se ha hecho en esta final. Seguramente ha sido mi viva que no ha matado a nadie, eh. Sí, de verdad. Bueno, es que raro. ¡Skill! ¡Skill! Ahí está. No, sí, ahora verá. No he dicho nada. ¿Skill? ¡Skill! ¡Esto es fuerte! Encima has fallado casi todas las balas, cabrón. ¿Qué va? Madre mía. Impresionante. Madre mía, qué... Increíble. No he fallado nada. O sea, voy a votarte porque no sales indirectamente. O sea, voy a votar a Danilo, que es una gente. Que si no... Bueno, la verdad es que la partida ha sido muy divertida. No, en verdad. Para mí, ha sido en modo fácil, sinceramente. A mí me han carrileado. Eso es verdad. Te he carrileado yo, en verdad. Preguntar.